Erick Pereira ha conversado con los protagonistas de La Pampa, una película que acaba de estrenarse y que muestra la cruda realidad que se vive en la Amazonía, donde las mafias del oro han convertido esta zona en un imperio del crimen, la codicia y la explotación sexual. ¿Tú sabes realmente en lo que te estás metiendo? Nadie sale de ella así nomás. Me parece muy bien que quieras ayudar, pero te estás exponiendo. Nos estás exponiendo, ¿entiendes? La Pampa es un drama social que cuenta la historia de Juan, un ex funcionario público que adopta una identidad falsa y huye de la justicia en la selva peruana. Allí conoce a Reina, una adolescente que acaba de escapar de los abusos sexuales que sufrió desde pequeña en los campamentos de explotación sexual de La Pampa, un lugar controlado por mafias de extracción de oro ilegal. La historia se basa en hechos de la vida real con la que el director peruano Dorian Fernández Morris pone en vitrina un problema social que aún persiste en el país y el mundo. Llegamos a esta historia real que nos enteramos de una chica en Iquitos que había pasado por una situación de vida tan compleja y había logrado escaparse de sus captores que la tenían esclavizada sexualmente. Eso nos impactó que nos permitió hacer una investigación de más o menos un año y nos dimos cuenta que como ella había casi 15.000 niñas, chicas, adolescentes en este país que estaban sufriendo esta barbarie. La trama de La Pampa se desarrolla en un lugar donde la extracción de oro ilegal es la madre de todos los problemas. Trata de personas, esclavitud sexual, corrupción, violencia y muertes. Un territorio sin autoridad devastado por el crimen y la codicia donde se unen los destinos de Juan interpretado por el actor nacional Fernando Basilio y Reina cuyo papel recayó en la novela actriz pucalpina Luz Pinedo que realiza su debut cinematográfico. ¡Reina! Ambos inician un recorrido para encontrar a la familia de Reina. Usted es Pedro Osorio Chumbe. Ayúdenme, por favor, está mal. Llévenle a una apuesta. Yo no puedo hacer nada. No entiende. Es su hija. Vienen de La Pampa. Al menos escuchan lo que tienen que decirte. En 2013, el actor peruano Fernando Basilio obtuvo el premio Mejor Intérprete en el Festival de Cine de Locarno por El Mudo. Ahora interpreta a Juan, acusado de corrupción y malos manejos de dinero del Estado. Bueno, Juan es un exfuncionario del Estado que huye de la ciudad porque ha caído en las redes de la corrupción y también se está envuelto en un problema bastante complejo que tiene que ver con un poco el uso de dinero. Y bueno, él escapa de la ciudad y se sumerge en la selva amazónica. Los productores de La Pampa, una localidad real ubicada entre los kilómetros 87 y 130 de la carretera interoceánica en la selva de Madre de Dios en el Perú, pensaron rodar la cinta en el mismo lugar, pero encontraron una gran resistencia a todo nivel. Aquí la minería ilegal viene destruyendo sistemáticamente miles de hectáreas de la selva virgen con el objetivo de extraer oro ilegal. Esto ha originado no solo empleos informales, sino también la esclavitud sexual de mujeres, niñas y adolescentes. Cuando nosotros quisimos hacerla inicialmente en Madre de Dios, rápidamente nos dimos cuenta que no iba a ser posible trasladar una producción. Es un espacio en donde, penosamente, este sistema, este modus operandi está muy vigente y podía ser peligroso para todos nosotros, aventurarnos a llevar 100 personas a hacer una producción grande como esta en sus narices, digamos. Luego de analizar distintas locaciones, eligieron Pucalpa, una ciudad que permitió un entorno natural muy similar a Madre de Dios, y donde descubrieron a la protagonista de la cinta en un casting abierto. Pensamos que 30, 40, 50 personas podían aparecer a nuestra convocatoria, aparecieron 1.500 personas. De este grupo interminable de personas apareció Luz Pinedo y desde el principio nos cautivó enormemente por la capacidad que tenía de transmitir sin aún decir muchas palabras. Se eligió a cinco participantes y después de un mes de preparación se seleccionó a Luz Pinedo de 22 años para el papel de reina. ¿Por qué no puedes hacer nada? No, 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 no. Por favor, no quiero volver a ver. Si dejan escapar a una de nosotras no van a poder controlarlas. Otro de los grandes retos de la producción fue levantar el set de rodaje de 300 metros, donde se construyó un circuito de bares y prostíbulos en Pucalpa. Ok, ahí está. Dorian Fernández Morris lo tiene muy claro. Su película busca visibilizar el infierno que viven miles de niñas invisibles que sufren de este flagelo. Están invisibilizadas, parecieran que no tienen derechos, parecieran que a nadie le importa protegerlas y en este preciso momento en el que hacemos esta conversación hay muchísimas niñas que están sufriendo esta barbarie y esta película reza, implora con mucha esperanza que todas ellas puedan encontrar el camino de regreso a casa. Se desconoce con exactitud cuántas personas habitan en realidad en la localidad de La Pampa, en Madre de Dios. Existen unos 25 campamentos clandestinos con alrededor de 30.000 habitantes. De esa cifra, es incalculable el número real de mujeres esclavizadas. Bueno, acabar con esa indiferencia, ¿no? Creo que no solamente es el poder político, creo que también la gente que va a ir a ver la película pueda desarrollar un sentido crítico, reflexivo también por el tema, ¿no? educar a nuestros hijos, ¿no? Para no caer igual en estas redes, ¿no? En estos tentáculos de un infierno como se está viviendo, pues, en este caso en La Pampa. En el reparto de La Pampa destacan reconocidas figuras nacionales de la pantalla grande como Mayela Yogya y Óscar Carrillo. ¡Uno, acción! Además de la participación de un centenar de extras, Pucalpinos. Estamos buscando una mujer. ¿La has visto? Se dicen cosas. Sabe lo que le hacen a la gente que se meten con ellos. La película viene precedida de 11 premios y 30 selecciones oficiales en festivales de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, convirtiéndola en una de las más galardonadas del año y ya se encuentra en todos los cines a nivel nacional.